Desde nuestro primer video sobre Abair Toril, que vengo hablando sobre un evento cataclísmico que sacudió todo el cosmos y desató un caos que duró una década entera. Hoy les voy a explicar en profundidad qué fue la Plaga de los Conjuros. Básicamente, la Plaga de los Conjuros fue una excusa para cambiar el sistema de juego. Por eso se hizo y se deshizo durante la cuarta edición y nunca se volvió a hablar al respecto. La historia fue la siguiente. Mistra es la diosa de la magia y el conocimiento, y es quien tiene el control sobre la urdimbre. Esta urdimbre es la red gracias a la cual se creía que funcionaba la magia en el universo. Char, la diosa de la muerte y el engaño, estaba celosa de ella desde la era de los tumultos porque quería ser la que controle la urdimbre. Así que decidió crear su propio urdimbre, pero sin juegos de hacer ni mujerzuelas, que se denominó la urdimbre sombría. Los usuarios de magia también podían usarla para conseguir poderes, pero tenían que ser sirvientes de Char o, si no, perder parte de su cordura para poder dominarla. Como tener su propia red de magia no era suficiente para Char, convenció al dios del asesinato, Siric, para que asesine a Mistra. ¿Vieron que yo les dije muchas veces que no se puede matar un dios? Bueno, eso es algo que establecieron en quinta edición. En esta edición sí pueden morir. El día 29 de Tarsak, en el año del fuego azul, que vendría a ser el 1385 del cómputo de los valles, Mistra es asesinada a manos de Siric usando el báculo de Azuth. El plano del núcleo de la esencia, que es donde vivía la diosa de la magia, explota y desencadena una serie de tormentas mágicas de fuego azul, conocida como la plaga de los conjuros. Char descubrió por las malas que no podía controlar la urdimbre sola. Y además, perdió su control sobre la urdimbre sombría. Durante los primeros minutos de la plaga, mientras muchos magos, hechiceros y demases intentaban entender por qué habían perdido sus poderes, unas enormes nubes de tormenta, que escupían llamaradas de fuego azul, azotaron todo Toril. Este era un fuego que no ardía ni brillaba, pero arrasaba con todo lo que estaba a su paso. Las criaturas que fueron tocadas por el fuego azul, en su gran mayoría, murieron de formas muy diferentes. Algunas se transformaron en estatuas de cristal, otras se disolvieron en polvo, otras se fusionaron con otras criaturas que tenían cerca en masas amorfas de carne. Algunos sobrevivieron, pero fueron corrompidos por esta nueva forma de magia, y unos pocos adquirieron grandes poderes, como pasó con Zastam. Las tierras que fueron tocadas por el fuego se hundieron o explotaron, cambiando la apariencia de los territorios. Esta catástrofe tuvo muchísimas consecuencias a lo largo de todos los planos de la existencia. Todos los usuarios de magia sintieron de forma casi instintiva que Mistra estaba muerta. Los que no murieron o se volvieron locos perdieron su conexión en la urdimbre, y por lo tanto sus poderes mágicos. Hay quienes podían seguir usando la magia, pero los resultados no eran los esperados. Los objetos mágicos seguían funcionando, excepto los que usaban cargas. Los mitzales mágicos que rodeaban Lulina Plateada fueron destruidos, dejando a la ciudad completamente desprotegida. Los dioses no zafaron de la devastación. Zabras, que también vivía en el plano del núcleo de la esencia, murió cuando este lugar explotó. Azuth también estaba ahí, pero él fue enviado a los Nuevo Infiernos, donde Asmodeus lo consumió para convertirse en dios. Siric no la pasó bien. Thir, Lathander y Sune lo declararon culpable del asesinato de Mistra, y lo sentenciaron a perpetua en el plano de las pesadillas. A nivel geográfico, el planeta entero se desbarató. Justo en el momento en que se desata la Plaga de los Conjuros, Abeyr y Toril estaban en conjunción, y como resultado, partes de Toril surgen en Abeyr y viceversa. Akanul y Thirmanther aparecieron sobre la superficie de Toril, trayendo a sus reinos y habitantes, los genasis y dracónicos respectivamente. Únther, Mastika y gran parte de Jontzar fueron transportados a Abeyr, aunque Únther pudo ser devuelto a Toril cuando terminó la Plaga de los Conjuros. Bordeando todas las zonas donde Abeyr y Toril se tocan, aparecieron motas de tierra. Estas son islas flotantes. La mayoría están inmóviles en los cielos, pero algunas se mueven como nubes. Un enorme cráter, llamado el Infraabismo, se abrió en el medio de Faerún, y gran parte del Mar de las Estrellas Fugaces se vertió en el mar fulgente en la infrascuridad. Mulhonran y Jalrua fueron devastadas por completo. Schult pasó de ser una península a un archipiélago. Las tierras de Kormir zafaron dentro de todo, pero perdieron a sus magos de la guerra, una parte importante de sus defensas militares. El clima del Valle Brumoso cambió tanto que pasó a ser llamado el Valle Muerto, aunque siguió siendo considerado sagrado por las tribus de rastra del elfo. El tsunami que siguió al desplazamiento de los continentes arrasó con muchas ciudades costeras, entre ellas Lantam, cerca de Schult, que fue completamente destruida. La ciudad élfica de Siempreunidos, hogar tradicional de los dioses, fue enviada al Plano de las Hadas. Las mesetas de Thay se elevaron varias decenas de metros, dejando a sus ciudades en ruinas. El enclave Esmeralda mandó a agentes a combatir los cambios drásticos que están sucediendo en la espesura de Bilón, pero es en vano, no tienen forma de poder detener la plaga ni mitigar sus efectos. Las personas huían de las ciudades afectadas por la plaga, pero no podían escaparla. Las guerras y rebeliones no tardaron en aparecer, y la gran mayoría de los reinos estuvieron sumergidos en la anarquía total durante años. El orden cosmológico, como se lo entendía hasta ese entonces, que era el árbol mundo, se deshace. Los planos exteriores que no fueron destruidos se fusionaron con otros y quedaron confinados en el mar astral. Acá es donde quedan también los cadáveres de los dioses y los planos que han sido abandonados u olvidados. Los planos elementales formaron el caos elemental, y en el fondo está el abismo, que fue arrojado ahí por Asmodeus para terminar con las guerras entre demonios y diablos. Las tierras salvajes de las hadas, que antes estaban desconectadas del plano primordial, pasaron a estar mucho más cerca, y el lazo entre ambos planos se abrió. Gracias a Char, surge el páramo sombrío, una mezcla entre el plano de la sombra y la energía de la muerte que no llegaba hasta el caos elemental. Todo este nuevo orden cosmológico se pasa a conocer como el eje mundial. Para el año 1395 del Cómputo de los Valles, diez años después de que había arrancado, el caos de la Plaga de los Conjuros había cesado. Los únicos lugares con focos activos pasaron a ser conocidos como las Tierras de las Plagas. Casi un siglo después del comienzo de la Plaga de los Conjuros, Lord Ao decidió que ya era más que suficiente. Usando la magia de separación, con la que había dividido a Beritoril en dos planetas, hace tiempo y a lo lejos, Ao recreó las tabletas del destino, y separó a Beritoril por segunda vez en el 1482 del Cómputo de los Valles. Este proceso básicamente deshizo casi todos los cambios que había traído consigo la Plaga de los Conjuros. En el mar de las Estrellas Fugaces se desataron lluvias que duraron un año entero y el nivel del agua volvió a como estaba antes. Muchos de los cañones que se habían formado durante la plaga se rellenaron, entre ellos el infrabismo. Dioses que habían muerto o desaparecido vuelven a la vida, como Helm, Mask, La Thunder, Pal y Azuth. También Revive Mistra y todos los usuarios de magia recuperaron el control sobre la urdimbre. Básicamente le hicieron un receteo al universo y restauraron una versión anterior, como si cuarta edición nunca hubiese pasado. Este fue nuestro resumen sobre la Plaga de los Conjuros. Cómo afectó al universo y cómo fue deshecha por completo. ¿Qué opinas sobre todo lo que pasó? ¿Estás de acuerdo con el receteo universal o hay cosas que hubieses preferido que sobrevivan en Quinta? Deja tu opinión en los comentarios. La próxima historia va a ser sobre Vecna, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Vecna, la próxima historia va a ser sobre Vecna. Vecna, la próxima historia va a ser sobre Vecna. Gracias.